Oye, y póngase bien pilas, que aquí ya se ganchó la trailer Es una especial dedicación, para toda flota donde quieras Así que sube o apágale la verga, que esto está a punto de poner ciberlico My foot is on the gas, texys on the map Sigo taloneando, boy my bank is getting fat Todo por mi gente, bro, I do it for my fans Yo ando siempre positivo, como me enseñó mi dad La pintura impecable, por rines mamelones En fila patrullando, compando con los chingones On the gas, marca la estampa, jomito ya tú sabes Como dice Graviel, estamos tirando la H Efectivamente, seguimos bien pendientes Puro pinche on the gas, texys está presente Estamos bien activos, habrán paso, habrán camino Que cuando llega la crew, el jale pega macizo Pinchos en la troca, luce paletosa Sitting fucking low, en la calle siempre rosa Y si alguien se empareja, pinche troca, se me aloca Le piso hasta el suelo, on the gas, tu calia floja Este calia se hizo, este arroz ya se coció Desde muy morrido, este pedo me enculó Se convirtió en mi vicio tener mi troca al millón Hace presencia en eventos y callar a los icon En paz descansen compas que se nos fueron temprano Saludos para Lawrence a quien nunca se ha olvidado También el Jonathan, al rato nos topamos Ya se la sabe carnal, aquí siempre lo extrañamos My foot is on the gas, texys on the map Sigo taloneando, boy, my bank is getting fat Todo por mi gente, bro, I do it for my fans Yo ando siempre positivo como me enseñó mi dad La pintura impecable, corrinos mamelones En fila patrullando, compando con los chingones On the gas, marca la estampa Jomito, ya tú sabes Como dice Graviel, estamos tirando la hache Becks on the Chevy, hit the button while I lean I'm leaving Rukas moisty while I pull it to the scene Tecates en la hialera con el bote bien prendido Brindamos por los que están y por los que ya se han ido Esta es una familia de gente respetada Los que traen la camisa aseguran que no hay falla Humildes ante todos pero de nadie se dejan Preparados pa' lo que pase, bien listos pa' lo que venga Mi presente es el producto del esfuerzo que he invertido Esos que me critican no aguantan lo que he vivido Ellos no me alimentan por eso no me preocupan Quieren mirarme tumbado y que me salga de mi ruta Pero primero muertos antes que darle su lado El éxito y la envidia siempre vienen de la mano En el mismo paquete como digo el compacano Aquí puro pa' enfrente Honda Gas sigue rifando My foot is on the gas, Texas on the mat Sigo taloneando, boy my bank is getting fed Todo por mi gente, bro I do it for my fans Le ando siempre positivo como me enseñó mi dad La pintura impecable, corrinos mamalones En fila patrullando compando con los chingones Honda Gas marca la estampa, jomito ya tu sabes Como dice Graviel, estamos tirando la H Carros equipados, bien super cargados No por nada Honda Gas, el respeto se ha ganado Aquí han demostrado que les sobra personal Con la mente bien consciente que vinieron pa' ganar And my foot is on the gas, my man is on my cash Haters keep on hating, they're just talking out their ass Bitch, I'm concentrating, got my vision on the bed All the fucking negativity, I left it in the bed Así que subele al estéreo que retumbe mamalón Que vibre el pinche piso cuando se suelta este flow Levanten las botellas, loco, prendase otro vlog Que estamos afortunados de volver a ver el sol Así que subele al estéreo que retumbe mamalón Que vibre el pinche piso cuando se suelta este flow Levanten las botellas, loco, prendase otro vlog Que estamos afortunados de volver a ver el sol Y aquí es otra rola, elaborada por el seis Y primero lo primero, un saludo hasta el cielo Para que Jonathan y Lawrence capaz descansen Un saludo hasta Houston, pa' la flota de donde quedas Es el seis y ese huevo Que tuvo que caer mamalón